Poeta aún sin pretenderlo, sensaciones, canciones que se lleva el viento, que son fundamento de mis ilusiones. Mil veces la partida da amargo sabor a la vida, mil veces el lamento inunda el sentimiento, y mil veces yo quisiera no saber escribir, poder más simple concebir la vida entera. Pero soy, aun sin querer, poeta, sólo en líneas se sentir. El verso es mi vivir, la trascendencia mi meta. Son líneas de mi elda sin.